Los sectores estrella en 2016 fueron el inmobiliario y el industrial, sectores que marcaron el crecimiento de la economía durante todo el año. El balance anual es muy positivo, la producción industrial creció un 1,9% y aunque aún queda para finalizar el primer trimestre de 2017, según los expertos de CaixaBank, todo apunta a que el ritmo de crecimiento se mantendrá. En cuanto al sector inmobiliario, en el total del año la compraventa de vivienda aumentó un 13,6% en 2016 respecto al año anterior. De hecho, según un estudio de Fotocasa, el 21% de los españoles compró el año pasado un piso como inversión. Los indicadores de actividad económica señalan avances significativos al inicio de 2017 a nivel mundial. En China, las exportaciones siguen sorprendiendo al alza. En cuanto a la Unión Europea, las nuevas citas electorales están en el punto de mira de los inversores internacionales. Francia se ha convertido en el foco principal en estos últimos días con el inicio de la campaña de Marine Le Pen, la candidata del partido de ultraderecha en las elecciones presidenciales que se celebrarán en los próximos meses. La preocupación sobre el futuro de la Unión se tradujo en un repunte de las primas de riesgo de los países de la periferia.